¡Uepa! Y de nuevo, la dinastía Medraza Y este es el sabor ¡Ahí! ¡Ahí! Y le hago caso al corazón Entiende, ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor, amor Regresa ya Mi corazón Te va a extrañar Amor, amor Regresa ya Mi corazón Te va a extrañar Amor, amor Amor, amor Amor, amor Soy tu nieto Y ya llegué Con discos barro azul Cumbia, cumbia, cumbia Vaya mi ser de pedraza Arrasa Cumbia, cumbia, cumbia Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón Entiende, ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Cumbia, 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 cumbia El poder de la cumbia México 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 Gracias.